Estas dos nunca hay una idea, es todo depresión, menos lo esperaba, menos siempre son. Un día te diste cuenta, una cuenta en un cerro, conmigo todo te cuesta, conmigo es un bajón, los pibes ya son grandes, solo queda tu adiós, no se despegaste, es un juego mi amor. No se despegaste, no salgo de perdedor, si no estarías conmigo, no se que haría yo, 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 sin vos. No se despegaste, no se que haría yo, no se que haría yo, no se que haría yo, sin vos. No se despegaste, no se que haría yo, sin vos. No se que haría yo, sin vos. No se que haría yo, sin vos. No me lo decís, me lo estás diciendo, te podés equivocar. Silencia la radio, darte unos minutos que nada te va a alterar. Mucha precaución, aunque debes al lado, no puedes ir para atrás. O una que jugó tan separada en la misión ideal. Él se fue para el cielo, la recepción va a llegar. Muecas sonrisas, corazón todas miras, tengo todas sus vidas. No, 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 no. Los ojos sonrisas. Algo movilizado a la moraliza, sabe que pudo escuchar. Ese es un secreto que ella sola sabe. Aguila quiso tocar. Otro que el capón se petrificó. Y era una valida. Un perfección quedó cuando lutó. La altura del gran avión. A veces lastimada. Conta la nave a llegar. Solo hay que esperar. Depende de cómo casar. No, 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 no. No, no, no. A veces lastimar No cana nada de llegar Solo hay que esperar Depende de uno que sea Somos literal y ahora vamos con un tema nuevo Este era mi secreto De que te volviste loco No sé qué pasó Me la complicaste un toco Cuando tu pico se abrió De ella que eras mi amigo Hoy solo siento infección Te busqué por todos lados Y tú como quedó Lo tuyo fue muy bajo No tienes perdón No lo mereces No me pidas perdón Este era mi secreto No lo podías contar Este era mi secreto No lo podías contar Este era mi secreto No lo podías contar Este era mi secreto Lo lastimado Pero voy a seguir Lo bueno que tuvo esto Es que te conocí No vales No vales un malo Te podré despedir Ahora que apareciste Este era mi secreto Este era mi secreto No lo podías contar Este era mi secreto Success No lo perdón No lo Anotherf Este era mi secreto Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas 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 gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias. 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 Gracias, muchas 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 gracias.